En febrero de este año, la empresa mexicana PISA empezó a dar servicios de diálisis al Instituto Guatemalteco del Seguro Social, el equivalente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero conforme pasaron los meses, empezó a registrar un incremento inusual en el número de casos de peritonitis en los pacientes dializados. En febrero de este año, la empresa mexicana PISA empezó a dar servicios de diálisis al Instituto Guatemalteco del Seguro Social, el equivalente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero conforme pasaron los meses, empezó a registrar un incremento inusual en el número de casos de peritonitis en los pacientes dializados. Decenas murieron. Después de esto, enfermos y familiares protestaron hasta que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala abrió una investigación. Por otra parte, y paralelamente, la Fiscalía de Guatemala encontró que el contrato se otorgó con prácticas corruptas. Este es un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Marco Tivoco. Entre enero y marzo de 2015, Laboratorios PISA, empresa que fabrica productos médicos e insumos para pacientes con insuficiencia renal con sede en Jalisco, facturó al Instituto Mexicano del Seguro Social 227 millones de pesos por servicio de diálisis peritoneal. El 4 de septiembre pasado, ganó otros 22 contratos con el IMSS para ofrecer servicios de hemodiálisis en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Culiacán, León y Tijuana. El monto de estas transacciones supera los 1.200 millones de pesos. Grupo PISA tiene presencia en 16 países de Centro y Sudamérica, entre ellos Guatemala, donde recientemente se le rescindió un contrato por corrupción y deficiencia en la prestación de servicios. Quedamos viudas, quedaron niños y hijos que se murieron de los padres, pues sí, eso es muy doloroso para uno. En febrero pasado, Droguería PISA de Guatemala comenzó a brindar servicios de diálisis a 530 pacientes del Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Más de 141 de ellos comenzaron a sufrir complicaciones. Jorge Piedra Santa tenía 71 años. Los últimos dos años y medio estuvo bajo tratamiento de diálisis peritoneal y no había tenido complicaciones. Hasta que en febrero pasado, PISA cambió el catéter por donde se administraba su dosis diaria de solución contra la insuficiencia renal. El primer día que él le pusieron su catéter, él sintió un cambio muy raro en su cuerpo. Como a los, como tener como 8 o 5 días, él empezó con un ardor en el estómago, pero muy, mucho ardor. No se sentía ya bien, después empezó a hinchar. El 24 de abril falleció. Entre las causas de su muerte se estableció peritonitis bacteriana. Armando Pirir tenía 35 años. Se desempeñó como reportero y como empleado del Ministerio del Trabajo en Guatemala. Dos años atrás comenzó con el tratamiento de diálisis. Se hacía sus diálisis, ¿verdad? Se las hacía cuatro veces al día, pero en ningún momento él padeció de nada, ¿verdad? El 28 de abril, cuando PISA prestaba el nuevo servicio de diálisis, comenzó con padecimientos. Tras una semana de internamiento, falleció por peritonitis bacteriana. Lo que nosotros vimos, ¿verdad? Fue que los utensilios de limpieza ya no eran lo mismo. Él, él, anteriormente venían unos taponcitos, blanquitos, esos eran desechables, que ellos se ponían, cada vez que se hacía su tratamiento se los sellaban. Las autoridades documentaron que a raíz del cambio de proveedora en febrero de 2015, 36 pacientes murieron y 141 más resultaron infectados. Los casos de peritonitis en pacientes dializados crecieron exponencialmente. Pasaron de tres pacientes infectados por mes en 2014 a 30 con el nuevo tratamiento. Un aumento del 1000% según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Guatemala. Esta situación provocó que los pacientes comenzaran a organizarse. ¡Que nos abrientan! ¡Que nos abrientan! ¡Que nos abrientan! Zoraida Max sufrió peritonitis días después de iniciar su tratamiento con PISA. Ella encabezó el movimiento de los pacientes infectados que pedían rescindirle el contrato a la empresa mexicana. Explica que PISA cambió los catéteres de 530 pacientes por no ser compatibles con el anterior sistema. La línea la quitaron de aquí para acá. Eso fue lo que nos quitaron nada más. O sea, de aquí para acá nos quitaron. Porque esto no lo dio PISA. Entonces ellos lo conectaron a un plástico que ellos también untaban, ¿verdad? Y esas eran las causas. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala abrió una investigación en la que señalaron que PISA no contaba con la capacidad ni experiencia para brindar el tratamiento de diálisis, ni tenían instalaciones propias, personal capacitado o insumos necesarios. Durante nuestra primera supervisión pudimos determinar que en ese momento lo que se había hecho era subcontratar un espacio físico en un hospital de renombre de este país, ¿verdad? La situación relacionada al cambio de línea de catéter y a los productos que se estaban utilizando, lo que estaba causando todas las complicaciones a los pacientes. Interrogado sobre la mortalidad registrada en Guatemala, PISA México afirma que en el primer año de tratamiento pueden fallecer hasta el 30% de los pacientes atendidos. A la par de la investigación médica, la Fiscalía General de Guatemala había iniciado investigaciones que revelaron cómo Droguería PISA había obtenido este contrato valuado en 232 millones de pesos. No, tío, ya me confirmaron. ¿Cuánto? Ya lo aprobaron. ¿Lo de nosotros? No, lo del primero. Ah, va. Entonces, pero ahorita tenemos que demostrar la seña. Entonces, mañana lo esperan subir por la tarde. Entonces, dígale que una ya está confirmada y... La conversación es entre Otto Molina, entonces asesor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y Rodolfo García Granados, quien fungió como enlace entre los directivos de PISA Guatemala y funcionarios del Seguro Social. Ellos pidieron 32 millones de pesos, el 16% del monto total, para sobornar a funcionarios y obtener el contrato. En el momento en que entramos a escuchar es que se dan reuniones y negociaciones de posibles porcentajes de beneficio económico a cambio de aprobar esa adjudicación. La fiscalía aprobó que Ramiro Lorenzana Ortiz y René de la Peña, directivos de PISA en Guatemala, retiraron de sus cuentas bancarias el equivalente a 12 millones de pesos los días posteriores a la obtención del contrato. La justificación que se dio en esos casos fue para pago de planilla. Ese retiro de ese efectivo hubiera podido cubrir la planilla de esa entidad hasta por 18 meses. Por lo tanto, es un dinero sin justificar. A través de un correo electrónico, Grupo PISA aseguró que el contrato en Guatemala fue ganado debido a que ellos ofrecieron un precio 8% menor al de la competencia. En el apartado séptimo del contrato se especifica que Droguería PISA se compromete a absorber todas aquellas complicaciones derivadas de la atención brindada a los pacientes sin representar algún gasto adicional para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además de que se provocó las infecciones o las molestias a los pacientes las mismas fueron cubiertas o las personas de los pacientes eran remitidos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo que además se pudo traducir en un perjuicio económico para el Instituto. Por las irregularidades detectadas el contrato millonario con PISA para prestar servicios de diálisis en Guatemala fue cancelado. Las autoridades también detuvieron en total a 19 personas entre directivos de PISA los seis miembros del Consejo de Administración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social así como enfermeras y médicos involucrados en cohecho asociación delictiva y fraude. No se descarta que la Fiscalía acuse también a los detenidos por el delito de homicidio culposo. La calidad de la atención que recibe una persona no es negociable por ninguna cantidad de dinero. Las empresas y las instituciones como el Seguro Social tanto de aquí como del resto del mundo deben de estar conscientes que una vida no tiene precio. Yo lo que exijo es justicia porque no se vale lo que vinieron a hacer esta empresa a matar mucha gente porque han muerto mucha gente. Nos afectó demasiado porque el saber que hubo mano pues o sea por dinero pues ellos vinieron y no les importó la vida de cuántas personas o sea ellos venían y ellos quisieron embolsarse ese dinero.